Por tu amor, quiero decirte que loco estoy y debo ser tan confiado, rapeaste conmigo Solo estoy, la noche se hace matar así, yo me la paso pensando que, rapeaste conmigo El amor a mí me ha llegado, el amor a mí me ha llegado, pero ella le me anjó El amor a mí me ha llegado, el amor a mí me ha llegado, pero ella le me anjó ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? No creo ¿Será que mi error ha sido confiar en ti? Seguramente que sí Yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente, me queda decirte algo Por tu amor, quiero decirte que loco estoy y debo ser tan confiado, rapeaste conmigo Solo estoy, la noche se hace matar así, yo me la paso pensando que, rapeaste conmigo Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado, nunca me había enamorado, y miren lo que pasó Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado, nunca me había enamorado, y miren lo que pasó ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi error ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente, me queda decirte algo No soy amor, quiero decirte que loco estoy y que por ser tan confiado, rapeaste conmigo Todo estoy, la noche se hace matar así, yo me la paso pensando que, rapeaste conmigo Por tu amor, quiero decirte que loco estoy y debo ser tan confiado, rapeaste conmigo Todo estoy, la noche se hace matar así, yo me la paso pensando que, rapeaste conmigo Sabroso y rico Sabroso y rico ¡Ay mamá! Sabroso y rico Sabroso y rico Con su amable permiso